Hola amigos, como podemos ver, Rey Martínez no da el peso, Román Chocolatito sin problemas. Ambos equipos ya se pusieron de acuerdo, mañana el Rey Martínez estará subiendo a la báscula a las 9 de la mañana. No podrá subir más del 10% de su peso. También quería recomendarles dos peleas que estarán en esta cartelera. Bronco Lara y Tachiro Fierro son dos peleadorazos también, guerreros, mexicanos, amigos. También de antemano quería darles las gracias por todo el apoyo que me han brindado, amigos. Compartan, comenten y denle like a estos videos para poder seguir haciendo estos videos, amigos. Y gracias de nuevo. Ahí estamos, amigos.